Buenas y vamos a ver cómo se juega a Fairy Ring, un juego de 2 a 4 jugadores de 8 años en adelante y de partidas de 40 minutos. Preparación de la partida. Si estamos jugando a menos de 4 jugadores, lo primero que vamos a hacer es quitar cartas. Si es una partida a 2 jugadores, solamente pondremos las cartas que tienen el número 2. Si es una partida a 3 jugadores, pondremos el 2 y el 3. Y si es una partida a 4 jugadores, ponemos todas. Aquellas que no tienen número son las del 0, que son las iniciales. Como vamos a simular una partida a 2, dejamos las del 0 y las del 2. Ahora, separamos las cartas según sus dosos y barajamos cada mazo por separado. A cada jugador le damos los componentes de su color, que son un tablero, un dial contador de puntos que pone por el 0 y boca abajo, y el hada de su color. Cogemos las cartas de 0, damos una a cada jugador y las que sobran a la caja. Cada jugador la coloca en el centro de su tablero, boca arriba, poniendo su hada encima de la carta. Hacemos una reserva con todas las fichas de mana. Si queremos jugar con objetivos, simplemente barajamos las cartas de objetivo, sacamos 3 objetivos al azar, también por un lado al azar, y la que sobra a la caja. Y a cada jugador le damos 3 fichas marcadoras de objetivos. Le damos a cada jugador una hoja de ayuda, anverso, reverso. Por este lado está el mana que da cada seta, por este lado están explicados los objetivos. Por último le damos a un jugador el tablero de aldea, y una vez hecho esto estamos preparados para jugar a Fire e Ring. Este juego tiene dos rondas, y en cada ronda se utiliza un mazo de cartas. El 1 en la ronda 1, el 2 en la ronda 2. Al inicio de la ronda, primero cogemos el mazo correspondiente, repartimos 7 cartas a cada jugador, y las que sobran a la caja. Y ya podemos empezar a jugar a la ronda 1. Cada ronda tiene 6 turnos, y cada turno tiene 3 pasos. Elegir carta, resolver carta, finalizar turno. Vamos a verlo. Paso número 1, elegir carta. En este paso los jugadores simultáneamente eligen una carta de su mano, y la colocan boca abajo en este espacio. Dejando el resto de sus cartas en este otro espacio. Una vez que todos los jugadores simultáneamente han hecho esto, nos vamos al paso 2. Resolver carta. Ahora, empezando por el jugador inicial, que es aquel que tiene el tablero de aldea, y en sentido horario, cada jugador tiene que hacer su acción de resolver una carta. Para resolver una carta haremos lo siguiente. Primero revelas la carta elegida, y la colocas en tu tablero de aldea. Reglas de colocación del tablero de aldea. A la hora de poner una carta podemos ponerla formando una nueva seta, o bien ampliando una seta del mismo tipo. No valdrían setas de tipos distintos. Cuando creas una nueva seta la tienes que poner o a la izquierda del todo o a la derecha del todo, pero no puedes ponerla entre media de dos setas ya colocadas. No hay límite el número de setas que puedes tener en tu tablero, pero no puedes tener apiladas más de cuatro setas. Así que en este ejemplo, esta seta ya no permite más cartas. La altura máxima son cuatro. Una vez colocada la carta de seta, tienes que mover tu hada tantos espacios. Como indique la carta de seta que acabas de colocar en este ejemplo, esta carta es la que acabo de poner, tengo que mover obligatoriamente tres espacios, ni más ni menos, y esos espacios se mueven siempre en sentido horario, entre mis setas y las setas de los demás jugadores. Así que si por ejemplo esto está así y me tengo que mover tres espacios, haré uno, dos, tres espacios. Si la seta que acabas de poner es una manantial que tiene tres posibilidades, tú eliges cuál usas, en este ejemplo si te mueves cinco, si te mueves seis o si te mueves siete. Hay que ir siempre moviéndose entre los tableros de todos los jugadores. Y por último, una vez que has terminado tu movimiento, se obtiene maná. Y aquí pueden pasar dos cosas, que te hayas parado en una seta tuya, o que, por ejemplo, si esto estuviera así, uno, dos, tres, te hayas parado en la seta de otro jugador. Cuando tu hada se detiene en tu zona de juego, luego inmediatamente gana el maná que diga la seta en la que te has detenido. Ahora bien, si tu hada se detiene en la seta de una aldea que no es la tuya, primero, el dueño de esa aldea, en este caso el jugador amarillo, gana el maná de la seta donde te has parado. Y segundo, tienes que mirar si en tu aldea tienes alguna seta del mismo tipo. En este ejemplo un apolinario. Si no tienes, no ganas maná. Sin embargo, si en tu aldea tienes una o más setas de ese mismo tipo, eliges una de ellas y ganas inmediatamente el maná de la que has elegido. ¿Y cuánto maná se obtiene? Pues el maná dependerá de la seta en la que te hayas parado, porque cada seta tiene sus propias maneras de obtener maná. Y ahora vamos a ver cómo se coge maná de cada seta. En la lepismágica simplemente se coge tanto maná como diga la suma. En este ejemplo, once de maná. Con la polinario se coge tanto maná como número de setas tengas por cada carta de polinario de esa seta. Muy sencillo. Uno por seta. ¿Cuántas setas hay aquí? Tres. Pues tres puntos, pero sin embargo, si esto estuviera así, serían dos por seta. Seis puntos. Y así, por ejemplo, nueve puntos. La luminario lo que hace es que ganas un punto por cada luciérnaga a la vista. A la vista de quién esté ganando el maná. Claro, si por ejemplo, me he puesto yo aquí, que no es mi tablero, será el jugador amarillo el que gane por sus luciérnagas. En este ejemplo, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis puntos. Y lo mismo. Si por ejemplo, esto estuviera así, siguen habiendo seis luciérnagas, pero ahora cada luciérnaga puntúa dos. Un total de doce puntos. Con la miradora ganas tantos puntos como cantidad. Haya, en este ejemplo, que hay dos, ocho puntos. Si hay solamente una, tres, dos, ocho. Si hay tres, quince, seis, cuatro, treinta y cuatro manás. Con la seta Academia obtienes tanto maná como el movimiento que hayas hecho. Si por ejemplo, el movimiento ha sido de seis, en este ejemplo, serían doce de maná. Y por último tenemos la seta Manantial. La Manantial solo da maná por pasar por ella, no por detenerse en ella. Así que si por ejemplo, yo hago un movimiento de tres, un, dos, tres, y me paro aquí, no tengo nada de maná, aunque sea mía. Pero si por ejemplo, el movimiento es de cuatro, uno, dos, tres, cuatro, ganaría dos de maná por mi seta Manantial, que es mía, que soy la azul. Por detenerme en esta Manantial del jugador amarillo, el amarillo no gana dos de maná, pero sin embargo, si mi movimiento hubiera sido este, un, dos, tres, cuatro, el azul gana dos manás, el amarillo gana dos manás. Solo gana maná el dueño de la seta Manantial, siempre y cuando se pase por ella, pero no se pare en ella. Y por supuesto, como ya hemos visto, también se pueden sumar. Y nada más, así es como se gana maná. Como habéis visto, ganar maná es muy sencillito. Solamente tenemos seis tipos de setas que están aquí explicadas. Cosas a tener en cuenta del maná. Cada vez que ganes maná, pues por supuesto te vas cogiendo las fichas. En el momento en el que en tu zona de juego tienes más de veinte manás, descartas veinte, justo veinte, te quedas lo que sobre, y te sumas un puntito en tu contador, que sigues teniendo boca abajo, porque los puntos que vayas ganando son secretos. Siempre vas a tener tu contador boca abajo. Y esta es el paso dos de resolver carta. Empezando por el jugador que tiene la loseta de aldea y en sentido horario, se revela la carta, se coloca cultivando una nueva seta o haciendo crecer una seta del mismo tipo, te mueves tanto, uno, dos, tres, como el movimiento que hayas puesto, y se gana maná, según hemos visto. Y el resto de jugadores irán haciendo lo mismo, un, dos, tres, cuatro, cinco, por turnos. Aquí en este ejemplo el amarillo me ha dado maná a mí. Y una vez hecho esto nos vamos al tercer paso del turno, finalizar turno. En este paso también, en sentido horario, los jugadores se pasan las cartas no jugadas, incluida la ficha de aldea. Ahora el jugador inicial será el jugador amarillo. Y vuelta a empezar, paso número uno. Simultáneamente cada jugador elige una carta de las que le han llegado. Paso número dos, por orden de turno, se resuelve la carta, te mueves, se gana maná. Y así lo hacen todos los jugadores. Y por último se pasa todo esto y vuelta a empezar. Y así hasta que a cada jugador solamente le quede una carta aquí. Que estas cartas se descartan, es decir, se hacen seis turnos, porque habíamos repartido siete cartas. Momento en el que nos vamos a la ronda dos, que es lo mismo que la uno, pero con las cartas de la ronda dos. Primero repartimos siete cartas a cada jugador y vuelta a empezar. Terminando la partida también en el momento en el que ya a cada jugador solamente le queda una carta que se descarta. Momento en el que revelamos nuestra puntuación y el jugador con más puntos gana en caso de empate. De entre los empatados ganará el jugador. Al que le queden en su zona de juego más fichas de maná y siguen empatados, pues los empatados ganan. Por último nos quedan ver las cartas de objetivo, que son muy sencillas. En el momento en el que un jugador completa un objetivo, pone su ficha y gana inmediatamente un punto. Ya está, pudiendo ganar por objetivos un máximo de tres puntos. Y todos los jugadores pueden puntuar todas las cartas. Y nada más, esto es Fairy Ring. Muchas gracias por ver el vídeo y un saludo. Adiós. Si te ha gustado el vídeo dale a me gusta porque eso me ayuda mucho. Y si te gusta el canal suscríbete para que puedas estar al día de todos los vídeos que voy subiendo. Adiós.